Señor José Luis Rojas, un cantante mexicano. Adelante José Luis. Parpadea y me quiere decir cosas, tantas cosas que no sé, que no sé. Y es cuando alargo mis brazos, para llevarte mis manos tan abiertas, que casi me siento llegar. Con el pie. Pero yo, quiero ser de noche el dueño, de los ojos de la altura, quiere fundir la montura. Para calofar mis sueños, volaré. Tengo que tomar el juego, para cabalgar seguro. En la bestia del futuro, que me lleve a donde quiero. Jamás te lo podrás imaginar, pues veo una hermosa forma de vivir. De morir, de sentir, y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Y ilusiono sentir, que no fuera por ti. Así fue, como te amé, como yo te amé. Por poco o mucho tiempo que me quedé. Por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración. Lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti. Para así saber, como yo te amé. De mil pedazos. Cuando me dijiste que ya no podía ser. Que perdías tu tiempo y me lo hacías perder. Que ya no tenía caso seguir así. Que falló, que estuvo mal. Si es que acaso me equivoqué. Que falló, que estuvo mal. Si tú pudieras decirme que. Pero te quedas callada y no dices nada. Y esto duele más que la verdad. Tal parece que hay otro amor. Que encendió tu corazón. Mejor ven dime de frente. Que hay otra persona. Alguien que es mejor que yo para ti. Ven aquí. Dímelo sin mentiras. Y de ilusiones. Y te ofrezcan un sol. Y un cielo entero. Si te acuerdas de mí. Si no me menciones. Si no me menciones. Porque vas a sentir. Amor del bueno. Y si quieren saber. Y si quieren saber. De tu pasado. Es preciso decir. Una mentira. Y que vienes de allá. De un mundo raro. Que no sabes llorar. Que no entiendes de amor. Y que nunca has amado. No. Matamos esta patria. Y no nos toman en cuenta. Y como estamos fregados. Bailamos con la más fea. Y siendo indocumentados. Bisotea nuestros derechos. Me piden social security. Y la licencia no la tengo. Con la ley de la ventaja. Usan solo por un tiempo. Y cuando ya no le sirves. Te botan en el momento. Si todos somos iguales. Para los ojos de Dios. Cierto humano que inhumano. Que no tiene corazón. Si todos somos iguales. Para los ojos de Dios. Se escucha el grito de un pueblo. Que vive en esta nación. No tienes que temer. Al mal tiempo, buena cara. La constitución te ampara. La justicia te defiende. Policía te guarda. El sindicato te apoya. El sistema te respalda. Y los pajaritos cantan. Y las nubes se levantan. Cruza los dedos. Toca madera. No pases por debajo de esa escalera. Y evita el trece. Y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Y métete en el bolsillo. Envuelta en tu carta extra. Una pata de conejo. Por si se quiebra un espejo. O se derrama la sal. O se derrama la sal. Dirigida el horóscopo. Y el biorritmo. Y se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo. La vida te cuelga. El héroe billetes. Recuerda que pisar mierda. Trae buena suerte. Toca madera. Toca madera. Cruza los dedos. Toca madera. Toca madera. Toca madera. Cruza los dedos. Toca madera.